El hijo de Donald Trump, Eric Trump, arremete contra el príncipe Harry y Meghan Markle. Así es mis estrellas, Eric Trump ha descrito al príncipe Harry y Meghan Markle como manzanas podridas, y se ha ofrecido a enviar a estas manzanitas de vuelta a Gran Bretaña. Esto lo ha mencionado en una nueva entrevista, mientras su padre continúa su intento de reelección en la carrera presidencial de 2024. En declaraciones al medio GB News, durante una visita en Escocia en el Trump International Golf Links la semana pasada, Eric Trump dijo que su padre era un fuerte aliado del Reino Unido al tiempo que elogió a la monarquía. Él dijo, no habrá mejor aliado en el Reino Unido que Donald Trump, lo digo en serio, él ama a esta nación, ama a este país, va a ser el mejor presidente para Occidente que el Reino Unido haya visto jamás. La familia Trump agregó tiene relaciones de larga data con miembros de la familia real, algo que el entrevistador Ben Leo vinculó con Harry y Meghan. Donald Trump ha sido un crítico abierto del duque y la duquesa de Sussex desde que se separaron de la monarquía y se mudaron a Estados Unidos en 2020, diciendo que no es fan de Meghan y que ella fue muy irrespetuosa con la familia real y la Reina Isabel II. Cuando se le preguntó a Eric si su padre estaría a favor de hacer pública la documentación de la visa del Príncipe Harry si fuera presidente, información que la Fundación Heritage ha perseguido a través del sistema legal en los Estados Unidos, después de que Harry revelara que tenía un historial con drogas ilegales en su libro de memorias, Eric Trump dijo que no quería ser arrastrado a esta controversia, pero tenía una evaluación crítica de la pareja Sussex en general. Él dijo, lo que puedo decirte es que mi padre tenía mucho respeto por la reina, al igual que yo. Mi madre, la fallecida Ivana Trump, conocía a muchos de ellos durante años, creo que probablemente lo sepas. Tenía una gran relación con Diana y todos los demás. Eric dijo al entrevistador, sabes, esa es una institución muy sagrada y felizmente puedes tener a estos dos de regreso. Con mucho gusto los enviaremos de regreso desde Estados Unidos. Pueden tenerlos de vuelta aquí, pero no estoy seguro de que ustedes los quieran más de lo que nosotros ya no los queremos. Se sienten como si estuvieran en una especie de isla propia. Pero escucha, siempre puedes tener malos actores en cualquier cosa. Siempre puedes tener manzanas en mal estado en cada huerto. Pero la institución de la familia real es hermosa y es algo que en realidad es admirado por muchos estadounidenses. Recordemos que en 2020, antes de las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden, Harry y Meghan enfrentaron críticas después de que grabaron un mensaje de video alentando el registro de votantes. Aunque no expresaron ningún sesgo partidista en ese momento, Meghan dijo que la elección fue la más importante de nuestra vida. De cara a las elecciones de 2024, ha crecido la especulación sobre si Meghan y Harry entrarán en territorio partidista y respaldarán a la candidata del partido demócrata Kamala Harris. Meghan elogió anteriormente la representación que Harris aporta a la política y antes de convertirse en vicepresidente en 2020, Harris publicó mensajes de apoyo en las redes sociales sobre la duquesa. Hasta ahora no ha llegado ningún respaldo y si la pareja Sussex sigue el precedente de la familia real de no tomar partido político, es poco probable que lo haga. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.